El presidente de la República, Danilo Medina, que regresó esta noche al país tras participar en Roma, Italia, en la reunión del Consejo de Gobernadores del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, celebrada en la sede de la FAO. Nuestro compañero Francisco Medrano, en directo con nosotros desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, tiene más detalles. Francisco, buenas noches. Gracias, buenas noches. Se trata de un apoyo económico ofrecido por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario, FIDA, que consistirá e impactará en iniciativas de desarrollo inclusivo, así como en áreas rurales, en las mujeres y la juventud. Para ofrecer la información, el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, explicó que el presidente Danilo Medina también recibió el soporte económico de dos nuevos proyectos, uno por 10 millones de dólares y otro por 12 millones de dólares. Fruto de este viaje, también el presidente de la República ha discutido un acuerdo con el Programa Mundial de la Alimentación que va a contemplar un proyecto de 10 millones de dólares con una contrapartida del gobierno dominicano. De igual manera, el presidente ha logrado una mayor cooperación con el programa de asistencia técnica de la Asociación de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. El mes próximo estaremos recibiendo al vicepresidente del FIDA y la directora para América Latina para discutir un tercer proyecto de 12.8 millones de dólares. El presidente Danilo Medina arribó a la República Dominicana en un vuelo comercial a las 8 y 10 minutos de esta noche luego de participar en la 42ª Asamblea Anual del Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario realizado en la ciudad de Roma, en Italia. Por el momento es todo lo que tenemos. Retornamos nuevamente al estudio. Muchísimas gracias, Francisco. Que tengas muy buenas noches.